Sí, estamos ya casi al final de la cosecha, o sea, quedan todavía, pero ya transitamos más del 50% de la cosecha, digamos. Empezamos el 2 de febrero y bueno, desde ahí que empezamos a recibir, que no nos hemos detenido, sí, por ahí por el tiempo, pero el clima, digamos, nos ha frenado un poco, pero bueno, estamos en camino. ¿Qué uvas están recibiendo? ¿De dónde son las producciones? Bien, hemos recibido, bueno, de Entre Ríos, al principio de febrero y después ya empezamos con los blancos acá de la colonia, recibimos la frambua temprana, recibimos el pinot, recibimos el merlot y actualmente estamos recibiendo malbec, tanat y un poco de la frambua tardía. Recordemos cuál es el proceso, ¿no?, de cada una de estas cepas que están llegando. De las que están actualmente y la uva llega a la bodega, la van trayendo, o sea, la traen los productores en sus tractores, en cajones, la descargan y ahí empieza el proceso de molienda y eso luego va a los tanques. Recordemos, los vinos tintos va con la piel porque a través de la piel es que toma el color, el vino tinto es ahí donde se encuentra el color de la uva y empieza un proceso de transformación que el azúcar propia que tiene la uva se transforma en alcohol por medio de unos microorganismos que son las levaduras. Una vez terminada la fermentación alcohólica, dependiendo del destino del vino, ¿no?, es la crianza o el aniejamiento o no, digamos, puede salir como un vino joven que va a tener este vino. Antes de eso, pasa por un proceso de limpieza, filtración y clarificación. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? Y, por ejemplo, si es un vino reserva, lleva mucho tiempo más porque el vino reserva tiene que pasar 12 meses en barrica de roble. Entonces, ahí, bueno, ya son un año y medio, dos años, ¿no? Pero un vino joven, ya a partir de junio, julio, ya está listo para salir a la venta. En comparación de otros años, ¿la cantidad de uva que han recibido es menor? Sí, la cantidad que está entrando es menor. Todavía no sabemos exactamente cuánto menos porque eso lo vamos evaluando a medida que va ingresando o a medida que va terminando, se va acabando la variedad. Entonces, no es lo mismo el bajo rendimiento para todas las variedades, ¿no? Pero el 30, 40% habíamos estimado antes de iniciar la cosecha. ¡Gracias!